Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludamos desde el Instituto Estatal de Protección Civil para actualizar información del fenómeno natural Norma. Voy a pasar el micrófono a nuestro meteorólogo, el maestro Juan Pablo Cerón, para que nos dé la perspectiva, nos dé el pronóstico y nos dé el comportamiento de este fenómeno natural Norma. Buenos días a todos. En cuanto a la información más actualizada que se tiene de las 8 de la mañana, el centro de lo que es la tormenta tropical Norma se ubicó a 135 kilómetros al sur-suroeste de los Mochis. Presenta vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de hasta 110 kilómetros por hora. Su movimiento se mantiene hacia el norte-noreste a razón de 7 kilómetros por hora. Su velocidad de desplazamiento ha disminuido y se espera que esté impactando al sur de entre Guasave y Angostura a la medianoche del día de hoy. No obstante, cabe mencionar que independientemente de donde toque tierra al centro de la tormenta, los efectos que estaría generando principalmente son debido a lluvias. Asimismo, el radio de extensión de vientos es muy amplio, se extiende a 185 kilómetros a partir de su centro. Se mantiene una zona de vigilancia por vientos de tormenta desde lo que es el sur de Sonora hasta Mazatlán. Es decir, que en todos esos municipios de Sinaloa se podrían estar presentando vientos de tormenta de entre 70 a 80 kilómetros por hora. Y nuevamente enfatizar que aquí lo importante es las lluvias acumuladas que se esperan. Las lluvias más fuertes se estarían presentando principalmente en los municipios de Guasave y Angostura. No obstante, en todo el estado se tendría presencia de lluvias fuertes e intensas el día de hoy, que conforme el fenómeno se esté acercando hacia lo que son las costas de Sinaloa, estarán intensificándose en el transcurso de la tarde y noche. Y pues de momento es lo más relevante. Muchísimas gracias, maestro. Nos solicitó el gobernador muy temprano estar difundiendo esta información y actualizándolo para que la ciudadanía esté atenta a lo que es este fenómeno natural. También nos instruyó a hacer lo que son los recorridos aquí del estado. Estamos los tres órdenes de gobierno haciendo lo propio. Aunque este fenómeno natural tenga un pronóstico al momento con esas características, hay que estar atentos porque estos fenómenos naturales no tienen palabra de honor. Se pueden mover porque desde un inicio la entrada o el trayecto estaba entre Nabolato y Culiacán. Hoy lo mueven más hacia el norte los modelos. Algunos modelos marcan que puede llegar hoy en la noche. Hay otros modelos que lo marcan por el lunes por la madrugada. Sin embargo, son pronósticos. Nosotros estaremos difundiendo la información. Comentarles también que ya están los 120 refugios temporales. Cada uno de los alcaldes, los coordinadores municipales, están haciendo lo propio, está también ya el plan de N3 haciendo recorridos en todo el estado. Igual, Guardia Nacional, de igual manera el plan Marina. Pero decirles que todo el gobierno del estado de Sinaloa estamos pendientes a la ciudadanía también. A su llamado, por favor, no olviden el 911, cualquier llamado. Nosotros estamos en guardia. Aquí hemos estado desde el día ayer que nos lo instruyó el gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, para estar atentos a la ciudadanía. Hemos estado haciendo recorridos. Tenemos ya algunas personas que decidieron por voluntad propia, porque se perciben en riesgo, irse a un refugio temporal. Ya se les está atendiendo. Ya se les está también suministrando lo básico. Estaremos en coordinación también con el sistema DIF estatal, que ellos están administrando esos refugios junto con los DIF municipales, para llevar a cabo la administración de esos refugios. Entonces, si ustedes tienen alguna complicación por este día, donde se está pronosticando mucha lluvia, o la entrada de este fenómeno natural, nosotros ya estamos listos. Estaremos muy, muy atentos a su llamado al 911. Estaremos actualizando la información cada dos o tres horas. Ustedes estén atentos, por favor. No envíen información que no sea oficial, por favor, del Servicio Meteorológico Nacional nada más, o del Instituto Estatal de Protección Civil, o de las Coordinaciones Municipales de Protección Civil. Ayúdenos con eso. Vamos a estar informándoles por medio de Catrina también, el chatbot Catrina, que siempre nos ha ayudado mucho, y los medios de comunicación, que también son parte del Sistema Nacional de Protección Civil, y nos ayudan mucho a la difusión. Estemos atentos a las actualizaciones de Protección Civil. Muy, muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.